¡Mamá! 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 ¡Mi hijito se movió! ¡Se movió! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mi hijito ya patea! Al menos eso parece. A los dos veces ningún feto se mueve, Joel. Y menos cuando no existe. Y entonces fueron gases. Ay, no, Joel. Te digo que se movió. Es porque se movió. Yo lo sentí. Verónica, quiero hablar contigo. ¿De qué, señorita Charo? Quiero hablar muy seriamente contigo. Oye, Gracie. ¿Tú sabes de qué quiere hablar tu mamita conmigo? Tú anda nomás. ¡Cuánta expectativa con esto! No sé, dime qué pasa. Oye, ¿no has escuchado a mi mamá? Uy, mi despesa está todo el día, ¿no? Señorita Charo, no entiendo de qué quiere hablar conmigo. Seguro es por los padrinos, ¿verdad? Pero ya le dije. Yo escogí a mis padrinos. Yo sé que usted quería que sea alguien de la familia, pero es mi bebito. ¡Basta! En este momento, coge tus cosas y te vas de mi casa. No te quiero ni un minuto más entre nosotros, Verónica. He visto muchas cosas deshonestas en mi vida, pero nunca algo como esto. ¿Con qué derecho viniste a burlarte de mi familia de esa forma, Verónica? Señorito Charo, ¿de qué me está hablando? ¡No te hagas la víctima, que ya lo sé todo! ¿Qué es exactamente lo que sabe? Que no estás embarazada. Pero señorito Charo, ¿cómo puede pensar algo así? Seguro le están metiendo ideas en la cabeza. La única que nos ha metido ideas en la cabeza todo este tiempo ha sido tú. Señorito Charo, me ofende. ¿Cómo cree que yo podría mentir con algo así? En mi barriguita tengo a mi hijito, a su nietecito. Si usted no me quiere o no me quiere como su nuera, dígamelo. Yo le juro que en este momento agarro mis cosas y me voy con mi hijito a criarlo sola lejos de su familia. Hoy estuve con tu mamá. Y por supuesto, no tenía idea ni del matrimonio, ni mucho menos del embarazo. Pero señorito Charo, déjame terminar. A tu madre le ha afectado mucho la noticia, Verónica. La tuvimos que llevar a la clínica donde trabaja tu primo. Y nos contó toda la verdad. Así que si sigues mintiendo, en este momento te llevo a la farmacia y te cobro tres de embarazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!